El viernes definimos que hacíamos paro jueves y viernes, 7 y 8, no habíamos sido convocados, hoy hemos sido convocados hace un momento, nos llegó la convocatoria, pero esa definición ya está tomada y no la vamos a revisar. Obviamente que nosotros iremos, si va el gobierno o no va el gobierno ya es una decisión de parte de ellos. ¿Cómo se dio esa decisión? ¿Hubo una cronología que se fue dando a partir de que tomaron la decisión y que se dio la convocatoria del gobierno? Claro, es decir, la semana pasada nosotros anunciamos que teníamos paro 48 horas lunes y martes y 48 horas más esta semana a definir y coordinar con los demás gremios. La realidad es que CETERA convocó a Jornada Nacional de Protesta para el jueves 7. Nosotros convocamos el viernes a los delegados, les hicimos conocer que no habíamos recibido ninguna convocatoria, teníamos que definir qué día teníamos las medidas de fuerza, definimos jueves 7 y viernes 8. Lo hicimos público a eso a través de los medios y obviamente el gobierno sabe lo de CETERA, sabe lo nuestro e indudablemente debe suponer que ANSAFE va a ser algo muy parecido. Por lo tanto, convocar al día 7 es algo así como provocar una suerte de enfrentamiento con la sociedad o cosas por el estilo, no sé. ¿Han tenido, Pedro, ustedes contacto con ANSAFE para cerrar filas y hacer lo mismo? Sí, por supuesto, nosotros estamos en permanente contacto, es decir, nada que una organización decida no está conocido por parte de la otra. Estamos en permanente contacto y creemos que así debería ser precisamente porque es en unidad que se puede salir adelante. ¡Gracias!